Muy bien, buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a este primer seminario temático internacional denominado Infraestructuras Urbanas. La semana pasada ya empezamos con la exposición de Pedro Pires desde Buenos Aires y en esta ocasión nos acompaña desde Ciudad de México, Armando Rosales, quien disertará un tema denominado Infraestructura y Servicio de Agua Potable y Drenaje durante la Epidemia de COVID-19. Esta exposición se convierte en la segunda de este primer seminario temático internacional y por tanto les damos la bienvenida a todos y a todas quienes se unen desde diferentes partes de la región y también del Ecuador. Antes de darle la palabra a Armando, quiero presentarlo. Armando Rosales es profesor en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consultor del Banco Mundial y ha sido subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de México. Es doctor y maestro en Estudios Urbanos y Ambientales por el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales EDUA del Colegio de México. Ha sido distinguido con diferentes premios y en diferentes momentos, entre los que se encuentran el primer lugar en el segundo concurso a la mejor tesis sobre la Ciudad de México en la categoría de maestría otorgado por la Asamblea Legislativa. También la beca Sasacagua de la Naipon Foundation, el premio Excelencia Colmex en cinco ocasiones y el Premio Nacional de Vivienda en 2006. Para mí también es un honor, un gusto presentarlo Armando, compañero colmeca del doctorado y también de la economía política urbana, diríamos. Entonces, Armando, muchísimas gracias a nombre de Flaxo, a nombre de Polistig y a nombre de la red Cibitic por haber aceptado esta invitación. A partir de este momento la palabra es tuya y te escuchamos. Adelante. No, muchas gracias Jaime y muchas gracias por la invitación. No sé si podamos empezar a compartir la presentación. Listo. El tema yo creo que es relevante, sobre todo en el contexto de cómo organizaron el seminario y de cómo pensar las infraestructuras urbanas y de cómo debemos de obligarnos a repensar la ciudad. Y a veces no es repensar en algo, en hablar de Smart Cities, en hablar de nuevas tecnologías, en hablar de nuevas infraestructuras, en hablar de nuevas formas de ocupar el espacio, sino a veces es regresar a las infraestructuras más básicas que permiten que la ciudad exista y subsista y se reproduzca. En este caso es la infraestructura de agua potable. El tener agua, o sea, lo más vital para el ser humano es hoy un elemento crucial en medio de la peor crisis sanitaria que ha tenido la humanidad en un siglo. Y sobre todo en el siglo XXI, la primer gran epidemia de proporciones mundiales, globales en nuestro siglo. Y que nos toca, sobre todo, cuando la humanidad ha alcanzado hasta este momento el mayor grado de urbanización y cuando nuestros países, los países latinoamericanos sobre todo, tienen grados de urbanización superiores al 70 o al 80% en su mayoría. Y que tiene ciudades millonarias prácticamente en todo el subcontinente latinoamericano. Y que algo que no está plenamente garantizado para todos es las infraestructuras de agua potable y lo más esencial, que llegue el vital líquido. Porque por un lado podemos tener infraestructura, pero sin agua en realidad no estamos teniendo nada. Entonces, a partir de eso te agradezco la invitación para discutir este tema, que lo platiquemos entre todos. Esto, si bien forma parte de trabajos previos, estábamos en un trabajo exploratorio para ver en realidad qué ha estado pasando con el abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México, en toda su zona metropolitana, en el contexto de esta pandemia. ¿Y por qué es importante? Porque ¿de dónde surge este cuestionamiento? En México, a diferencia de muchos de los países latinoamericanos, no ha sido obligatorio el uso de mascarilla, el uso de un cubrebocas, no es obligatorio. En ciertos espacios te lo exigen para poder entrar, pero en México nunca hubo un mandato por parte del gobierno federal, una federación como es la República Mexicana, para que en los demás estados y municipios adopte de manera obligatoria el uso de cubrebocas, que, de acuerdo a muchas autoridades, es el principal instrumento para evitar la transmisión del virus SARS-CoV-2. Al contrario, el principal mensaje de las autoridades sanitarias en México fue, lávate las manos. Entonces, diario, a las 7.30 de la noche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, nos dice, lávense las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Y en eso se convirtió el principal mensaje de las autoridades sanitarias en México, sobre todo apelando a la transmisión por contacto del virus, el contacto con las manos, el contacto con las superficies o comites en los que se podía transmitir el virus. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Que la mayoría de los mexicanos tienen un servicio irregular de agua potable. Vivimos en un país, y sobre todo en la Ciudad de México, en la que se abastece de manera desigual el agua potable. Las zonas ricas de la Ciudad de México, las zonas al poniente, al sur, al surponiente de la ciudad, reciben de manera efectiva la dotación real, es de 500 litros por habitante al día, mientras en las zonas pobres de este país y en las zonas pobres de la ciudad, o no tienen agua, o les llega de manera irregular, o la dotación no es la mínima requerida por las autoridades. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a exponerlo en cuatro puntos para darle a todos los compañeros en Latinoamérica una introducción, los antecedentes históricos de la ciudad, cómo nos vamos a referir con algunas expresiones conceptuales, cómo se opera la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México, y cuál ha sido el servicio, el efecto útil para recibir agua potable y saneamiento en la Ciudad de México en estos tiempos. Entonces, pasamos brevemente a la introducción. Para que se den una idea, todos saben que en Latinoamérica, todos sabemos que la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes, casi del tamaño de Sao Paulo, se aproxima por ahí Buenos Aires, pero la zona metropolitana de la Ciudad de México, que oficialmente es zona metropolitana del Valle de México, aunque no está en un valle, sino en una cuenca endropeica, sin salidas naturales, que formaba un sistema de lagos impresionantes, sobre los lagos se construyó la ciudad, se integra en la actualidad por 16 alcaldías, 59 municipios en el Estado de México y el municipio de Tizayuca en el Estado de Hidalgo. Entonces, son tres gobiernos subnacionales, tres gobiernos estatales, la multiplicidad de alcaldías que la integran y de municipalidades. La población es superior a los 22 millones de habitantes y la tasa de crecimiento anual de la población, al igual que el abastecimiento de agua es muy desigual, en algunas zonas es del 0.92% al año, en otras, en la Ciudad de México es del 0.38%, pero en algunos municipios mexicanos, en el Estado de México es del 1.39%. Pero hay municipios con tasas de crecimiento de 12.50, como Tizayuca, Acolman, 12.71, Huehuetoca, 11.82, que nos habla de una evolución demográfica, sobre todo en las últimas décadas. La siguiente, por favor, si podemos avanzar. Vamos a hablar de los antecedentes históricos en las ciudades. La Ciudad de México, fundada por ahí del siglo XIV por los aztecas, como México Tenochtitlán, se ubicaba en un sistema de cinco lagos dentro de la Cuenca de México, con los escurrimientos de todos estos ríos y de los derrames pluviales en esta cuenca, que tiene salidas naturales, formaba un sistema de lagos y se construyó un sistema de islas flotantes, conocidas como chinampas, más todo un sistema hidráulico impresionante durante la época prehispánica, que permitía no solamente la subsistencia de la ciudad, sino un sistema de transporte a través de canoas, en este sistema de lagos, eran trajineras y chalupas, que se les llaman acá, y tenías además un sistema de diques, de albarradas y de acueductos de agua potable, para abastecer del vital líquido a esta ciudad hispánica. Este sistema fue totalmente transformado durante la época virreinal, en la época virreinal comienzan a secarse los lagos, comienza a rellenarse el suelo lacustre, pero seguimos con el gran reto de la Ciudad de México, que era una vez que se empiezan a desecar los lagos, que creas la primera salida artificial para todas las aguas de la Cuenca de México, que es una obra virreinal costosísima, que era el tajo de Nochistongo, era abastecer de agua potable. Entonces, se construyen nuevos acueductos durante la época virreinal, el acueducto de la Verónica, después el acueducto de Chapultepec, y un pequeño acueducto en la zona al norte, hacia la Villa de Guadalupe, donde está en la actualidad el Santuario de la Virgen de Guadalupe, en México. Esto no impidió que la ciudad se inundara periódicamente y que causara verdaderas catástrofes sanitarias y epidemias durante los siglos XVII y XVIII. En algún momento, hasta el rey de España nos escribe y nos dice, oigan, ¿y por qué siguen ahí la ciudad si está inundada y lleva tres años anegada? Y dicen que las inversiones habían sido muy costosas y además tú ser el centro político de la nación. Entonces, esto era la manera en la que se abastecía prácticamente hasta el siglo XIX, toda la ciudad virreinal, y eran tres acueductos visibles los que abastecían la Ciudad de México. ¿Por qué visibles? Y aquí quiero pasar y adelantarme un poco a las decisiones conceptuales. En el siglo XX, al iniciar el siglo XX en México, viene el gran cambio de ver estas grandes obras, los acueductos, los albarradones, los diques, las grandes albarradas que impedían que la ciudad se inundara, y sistemas de drenaje más o menos precarios, a algo que podemos denominar infraestructura, que ya no se ve, que está enterrada, que está en el piso, que nosotros no la vemos y que en muchas ocasiones no tenemos una conciencia del sistema tan complejo, mecánico, técnico, tecnológico, con un alto nivel tecnoconstructivo, que es la infraestructura hidrosanitaria de una ciudad. En la Ciudad de México se construyeron, aparte de un impresionante sistema de drenaje, y que fue el primero que se construyó, se construyó un gran canal, que es una salida para poder desecar todos los lagos, para poder sacar todo el drenaje de la ciudad, que va a dar hasta el Golfo de México. Entonces se construyó primero una salida artificial, se construyó una serie de, un canal, una serie de túneles a principios del siglo XX, siguen operaciones el gran canal, para poder sacar todas las aguas hervidas de la ciudad. Una vez que tienes la manera en que te vas a poder llevar todo el agua que traes, se construye un sistema de abastecimiento, en un primer término se construye un acueducto, que ya no opera, que era el acueducto que llevaba agua desde Xochico hacia la Ciudad de México, y ha sido un ciclo casi sin fin en la Ciudad de México. Esta infraestructura ha requerido de múltiples ampliaciones, y después el gran canal, que vemos del lado izquierdo, una pequeña litografía impresa de la complejidad del sistema, se convierte en un sistema de drenaje profundo, un sistema de túneles de gran profundidad, de gran dimensión, para poder sacar a través de túneles emisores esas mismas aguas hervidas que terminan dando otra vez hasta el Golfo de México. Y los sistemas de abastecimiento de agua en México cada vez se convierten más complejos. Desde la época prehispánica tenían que hacer los acueductos cada vez más lejanos. En el Virreinato también se amplían esa serie de acueductos. Y después, cuando se entierran estas redes, redes contemporáneas, estas redes modernas, se entierran en la ciudad, que ya no las vemos, que pasan así, ahora a ser infraestructura, algo que no estamos viendo, pero que estructura a la ciudad en sí, son cada vez mucho más complejos, pero se tienen que hacer insustentables. Otras zonas de este país, primero las traemos de una región llamada Lerma, y después de toda otra región que le denominamos Kutzamala, pero a kilómetros y kilómetros de distancia de la ciudad, tenemos que hacer esas zonas insustentables, dejarlas prácticamente sin agua para poder abastecer a la capital de la república y en donde viven más de 20 millones de habitantes. Esta es la gran paradoja de la Ciudad de México. Se invierten desde, obviamente desde hasta 1910, el 100% de las inversiones que se realizaban en la ciudad, en medios de producción socializados, en medios de consumo colectivo, casi una quinta parte de las inversiones eran solamente en los sistemas de abastecimiento de agua y de drenaje de la ciudad. Y las inversiones, estamos hablando de miles de millones de pesos durante todo el siglo XX, estamos hablando de 59.762 millones de pesos, es una barbaridad, el tipo de cambio es prácticamente 20 pesos un dólar para que podamos sacar cuentas más o menos a dólares en Latinoamérica y lo tomemos como una... Pero son inversiones sumamente costosas, sumamente complejas y que no se ven reflejadas. Y eso también un impacto que después hay que hacer ese análisis entre todos, pero un impacto político. ¿Por qué se dejan relegadas muchas veces esas obras? ¿Por qué a los gobiernos federal, estatal, municipal no les importa en muchas ocasiones invertir en agua potable, aunque sea quizá la demanda más sentida de todos los habitantes de las ciudades? Pues porque no se ven, porque no las vemos. No es lo mismo hacer una obra de lembrón, un parque, un gimnasio, una cancha, un polideportivo, inaugurarlo, cortar el listón, a cortar el listón de un sistema de drenaje profundo. Es una de las paradojas también políticas. En cuanto a las precisiones conceptuales, esto ya después lo discutiremos a más profundidad con Jaime, pero dentro de la economía política urbana, en los estudios urbanos, a este tipo de infraestructuras, pues la tenemos a dividir de la manera en la que permiten la producción y reproducción de las actividades económicas en el espacio. Entonces, la categoría, la manera en la que se han categorizado generalmente este tipo de infraestructuras, era como condiciones generales de la producción o, en su efecto útil, como servicios generales de la producción, las cuales requieren, además, de un conjunto de condiciones naturales, de todas las características físicas de la localización, del clima y la latitud, que te permiten o te requieren de una mayor inversión en infraestructura. ¿La Ciudad de México por qué ha sido tan costoso su sistema de drenaje? Pues porque estaba en una cuenca a 2.300 metros sobre el nivel del mar y teníamos que expulsar todas las aguas de esta cuenca que no tenía ninguna salida natural. ¿El abastecimiento de agua por qué es tan complejo en la Ciudad de México? Porque es uno de los casos de estudio paradigmáticos a nivel mundial, porque tienes que exportar aguas desde otras cuencas, cruzar montañas a 3.000 metros de altura a través de un sistema de túneles y de un sistema de bombeo, bombear agua en grandes caudales desde a 1.000 metros de altura, sobrepasar 3.000 metros y después aterrizar en otras partes de la ciudad. Entonces, es mucho mejor para considerarla bajo esta categoría de condiciones, de servicios generales de la producción que simplemente como infraestructura. Porque la infraestructura, hasta hay una crítica dentro de una corriente alemana de la economía política, Skyannis, Dietrich Leppel y algunos otros teóricos contemporáneos en Europa, criticaban el mismo concepto de infraestructura en sí porque era algo que no se veía. Y a diferencia de decir, no, lo que se requiere, esta es una condición general. Es algo que requiere tanto la industria, el comercio para decir dónde se debe de localizar y si se va a localizar ahí de manera adecuada una empresa o la fuerza de trabajo o la población en general. No puedes poner un hospital donde no hay agua. O el problema que tenemos ahora que tratemos de regresar a una nueva normalidad o tratemos de regresar a una nueva vida después de la pandemia y eso nos obliga a repensar de las ciudades qué vamos a hacer con las escuelas, con las universidades, que no tienen un abastecimiento de agua potable real todo el tiempo, que no tienen sanitarios adecuados, qué vamos a hacer con la población que sigue muriéndose hoy día porque aparte no puede lavarse las manos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos que nosotros pensar en las ciudades. en la Ciudad de México dentro de los 8.89 millones de habitantes que tenemos hay 2.2 millones de viviendas. Viviendas que tengan agua en sí con una llave al menos dentro del teno o dentro del pedazo de tierra en el que se ubica la vivienda estamos hablando de 2.1 millones de viviendas. Conectadas a la red de drenaje solamente 2 millones. Entonces estamos hablando de que efectivamente que tengan agua o la posibilidad de lavarse las manos de los 8.9 millones de los casi 9 millones de habitantes solamente 8.1 millones de habitantes tienen agua y no todos la tienen en la misma medida. Entonces ¿qué hacen esas 900.000 personas que hoy por hoy no tienen un servicio de abastecimiento de agua en una zona metropolitana compleja como lo es la Ciudad de México? ¿Cómo se abastecen Ese es un motivo de estudio obviamente para la sociología urbana y para todos los que nos dedicamos a los estudios urbanos estas otras formas de provisión que muchas veces se mercantiliza la Ciudad de México en la que está ampliamente mercantilizada el agua se vende como mercancía en altas proporciones mucho más que en muchos otros países tanto en la región latinoamericana iniciable en comparación a Europa por ejemplo la compra de agua formal en pequeñas tiendas en pequeños kioscos es altísima y también en carros tanque en pipas que se llevan en la Ciudad de México que tienen que estar abasteciendo de agua estas zonas que no tienen agua hoy por hoy y además de eso hay una distribución espacial desigual esa es la gravedad en este tiempo de que nos llama a reflexionar si el abastecimiento de agua si el agua en la Ciudad de México ha permitido o permite en esta crisis sanitaria y que lo vuelve a poner en el centro de atención o sea no es lo mismo repartirle cubos de bocas a toda la población que abastecerla de agua entonces la política social a veces nos preocupamos en los subsidios nos preocupamos en las becas nos preocupamos en toda América Latina en subsidios al empleo en subsidios a las empresas y si ¿qué pasaría si en una crisis sanitaria como esta invirtiéramos todos nuestros recursos de política social en que todos los habitantes tengan las condiciones sanitarias posibles que todos los habitantes tengan sistemas de drenaje o de drenaje alternativo y un verdadero abastecimiento de agua potable quizá el número de muertos y el número de contagios en nuestra región latinoamericana no sería el mismo es una hipótesis que tenemos o al menos entre todos reflexionar igual lo mismo ocurre en el Estado de México es todavía más desigual la población que vive en la zona metropolitana en los municipios conurbados a la ciudad es mayor a la que vive en la ciudad originaria y ahí tienes vivienda del 2.2 millones de viviendas más de 100 mil no tienen agua y otro tanto no tiene drenaje entonces de los 10 millones solamente un acceso efectivo al agua potable estamos hablando solamente 8.7 millones más de un millón de habitantes en los municipios conurbados no tienen un suministro de agua potable en el ámbito de la vivienda entonces de este tamaño puede ser también nuestra tragedia y los usos la manera en la que se usa casi todo el consumo del agua que se abastece a través de las redes en la Ciudad de México es para uso doméstico para el uso industrial y de servicios estamos hablando de una cuarta parte entre el 22 y el 25% y hay también una gran irregularidad todavía en toda la zona metropolitana en el abastecimiento existe una gran cantidad de pozos no controlados que no controlas si son salubres o no pero pozos irregulares pozos ilegales es ilegal que tú abras un pozo y extraigas agua del subsuelo las aguas en México son de la nación en su conjunto y las administra por lo tanto el gobierno el gobierno federal y le da concesiones a los gobiernos municipales para la administración del agua es ilegal la administración de pozos pero tan solo en la Ciudad de México en sus 16 alcaldías se tienen contabilizados más de 900 pozos ilegales entonces además de las concesiones que tienen las grandes empresas en muchas ocasiones para ellos si tienen una concesión federal para tener pozos para la extracción de agua potable o diferentes industrias entonces por eso el consumo doméstico es tan alto en la Ciudad de México pasamos a la siguiente vamos a ver cómo se opera la infraestructura hidráulica de la ciudad me voy un poco más rápido para que tengamos tiempo para la discusión es muy compleja su operación y no es totalmente pública gran parte del debate internacional del debate en Europa del debate en Canadá del debate en África en Sudáfrica en otros países sobre la operación del agua potable era para pasar de los entes privados a remunicipalizarlos entonces había hay todo hasta grupos de trabajo un grupo que formó parte del proyecto de servicios municipales que hablaban sobre la remunicipalización de los servicios de agua potable en nuestro país no en nuestros países lo peor es no sé si sea peor si sea mejor pero si bien los municipios tienen la obligación en la constitución mexicana de acuerdo al artículo 115 constitucional de dotar de abastecer de agua potable y de operar las redes en sus municipios las pueden dar en una especie de concesión a organismos públicos descentralizados con autonomía propia recordando a David Harvey uno de los principales características del neoliberalismo es la aparición de todos estos entes autónomos del Estado y del gobierno y así se promovió durante mucho tiempo la aparición de estos entes autónomos que podían con su autonomía de gestión autonomía financiera para proveer de agua potable muchas veces con la participación de los municipios pero muchas veces no en México el gobierno federal tiene la comisión nacional del agua la cual otorga la concesión y verifica los caudales que se abastecen desde las redes federales hacia los gobiernos estatales y después a los municipios en el ámbito estatal la Ciudad de México antes el Distrito Federal todavía aquí aparece como Distrito Federal pero es ahora Ciudad de México tenía un sistema de aguas el sistema de aguas de la Ciudad de México el Estado de México tiene su comisión de agua y su secretaría de agua y obra y además en las municipios en las alcaldías de la Ciudad de México antes delegaciones políticas hay operadores privados que son los que se encargan de facturar de medir de tener un medidor del servicio y de verificar y de cobrar el servicio y aunque aparecen bajo el logotipo del sistema de aguas de la Ciudad de México en realidad intervienen diferentes empresas privadas a las cuales se les renovó la concesión si mal no me equivoco por ahí de 2016 de 2017 y además tienes diferentes consejos de cuenca que supervisan y que revisan la operación de estos de estos organismos privados entonces tienes una multiplicidad de diferentes formas de administración en la ciudad y además una fragmentación de las redes aunque estamos hablando de una zona metropolitana y de la ciudad más como decía Karen Baker en Canadá una de las estudiosas de estos temas nos hablaba de que en cuestión de agua muchas veces se observan en los países latinoamericanos en otras ciudades en el sur global esta fragmentación de los sistemas de distribución y son más como islas urbanas estas redes altamente fragmentadas también tienen una operación fragmentada y desigual hay organismos operadores municipales descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios municipios se nos queda una operación mixta por el estado operación comunal grupos comunales y viejos barrios que se opera de manera barrial el agua con autoridades barriales y mayordomías muy a la tradición casi entre prehispánica y virreinal en nuestro país municipios en los que hay una operación ejidal del agua los ejidos esta propiedad colectiva privada social que antes era más de carácter agrario administra en algunas ocasiones estas redes de infraestructura y de agua en la ciudad de México y municipios que operan el municipio opera de manera centralizada el agua que son los menos entonces la operación en realidad si bien podemos decir que es en general más o menos pública intervienen diferentes arreglos económicos y políticos para poder manejar el agua y en un se han hecho en algunos otros en algunos otros momentos tratar de clasificar la manera en la que se opera el agua en México entonces en los municipios por ejemplo tenemos estos organismos operadores de operación mixta de operación comunal y de operación municipal ¿cuál es mejor? pues depende cuánta agua te llega a tu casa por lo general los sistemas comunales y los sistemas municipales tienen retos financieros mucho mayores pero la gente no al menos tiene un mayor sentido de apropiación cuando la operación es comunal o barrial cuando son organismos operadores descentralizados los organismos operadores descentralizados si no pagas la factura de agua mensualmente te pueden llegar y reducir el suministro mínimo indispensable para que cumplas con alguna cantidad mínima de agua al día y en algunas ocasiones hay organismos que cierran completamente el acceso de agua a tu vivienda y son mucho más estrictos ¿por qué? porque se ha privatizado el negocio digamos se convierte en una mercancía al agua cuando es un derecho humano básico y organismos de operación mixta que enfrentan obviamente retos importantes en la administración y retos de inversión gigantescos solo para operar las 16 alcaldías de la Ciudad de México requieres un poco más de 12 mil millones de pesos que equivale a más de 600 millones de dólares al año solamente en inversiones para operar estos sistemas de agua complejos en la ciudad pasando a la epidemia de COVID en México reflexionamos sobre la importancia de abastecer de agua a la ciudad además de todo lo que hemos dicho en México al día de hoy tenemos la cifra se actualizará en una hora en este país pero tenemos alrededor de 681 mil casos positivos estimados hay una subestimación importante reconocida por las propias autoridades sanitarias en México de casi una parte tenemos un exceso de mortalidad importante en nuestro país al igual que en la región latinoamericana que nos da una mayor magnitud de la pandemia tenemos 70 mil defunciones reconocidas en México 70 mil muertos tenemos en México producto de esta epidemia y alrededor de 40 mil casos activos de los 681 mil casos que han dado positivos en la ciudad de México en sus 16 alcaldías este es un mapa de la ciudad de México y ahí se ve la intensidad de algunas alcaldías en la zona oriente tenemos 107 mil confirmados más de 100 mil casos en las 16 alcaldías centrales de la ciudad 8 mil 847 defunciones reconocidas aunque se nos agotaron los certificados de defunción la semana pasada en todo el país se han tenido que imprimir certificados de defunción de emergencia y alrededor de 5 mil casos activos que en realidad pueden ser más por el subconteo y porque no toda la gente se lleva a cabo una prueba somos el país de la región latinoamericana que menos pruebas per cápita hace en este país creo que va a haber están por acá diciendo si puede haber preguntas va a haber creo que una serie de preguntas al final y de discusión con todos en el Estado de México que está que forma parte de la zona metropolitana ya hablamos de 60 municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana de la ciudad son los municipios que se ven con un rojo intenso sobre todo los que forman parte de la zona metropolitana hay 71 mil casos confirmados 10 mil defunciones y alrededor de 21 mil casos sospechosos todavía en este momento día de hoy son las cifras actualizadas y estas son las colonias o los barrios que en México en la Ciudad de México les dicen colonias pero los barrios prioritarios en los que se localiza la epidemia de COVID y como podemos observar en la mayoría de los casos son los barrios periféricos en la zona poniente en la zona sur de la Ciudad de México y de manera similar en la zona conurbada a la Ciudad de México se localizan alrededor de estos barrios en la zona oriente y en las zonas con mayor densidad poblacional en las zonas más pobres si empatáramos este mapa con los mapas de selección socioespacial que han hecho investigadores como Rosa María Rubalcaba Marta Steingart y algunos otros estudiosos de los temas de segregación socioespacial la segregación socioespacial está altamente con relación a uno de los principales componentes para determinar la segregación es el acceso al agua potable parecía que estos barrios y estas colonias periféricas también coinciden y empatan no solamente con los mapas de segregación socioespacial sino con los mapas también de pobreza en la ciudad y de mayor índice de concentración de pobreza más que de densidad sino de con las peores condiciones de habitabilidad en las viviendas con las mayores carencias de agua potable y de drenaje en nuestras ciudades este mapa de la zona metropolitana de Ciudad de México a nivel municipal desafortunadamente no lo podemos desagregar en niveles más bajas es muy difícil conocer la dotación real tanto a nivel de área geostadística básica o nivel de barrio no tenemos esas estadísticas de manera sólida o algo que nos pueda dar de manera real la dotación real de habitante en la Ciudad de México la dotación real litros habitante día y también la dotación de agua metros cúbicos por segundo en las alcaldías va de zonas que tienen un caudal muy bajo zonas que tienen 20 litros habitante día las que aparecen aquí en color blanco a zonas que tienen una dotación de agua muy alta que son si se fijan son las zonas centrales y las zonas que conforman algunos corredores pero dentro de estas mismas zonas que tienen dotaciones altas la dotación es muy desigual o sea se da en las zonas urbanas más próximas al centro de la ciudad y en esta cuenca como habrán visto en las primeras imágenes de la ciudad la gente que vive en las zonas altas la población que vive por arriba de la cota de los 2.500 metros tiene problemas de abastecimiento de agua importantes en el que el servicio de agua es muy regular o simplemente no hay servicio de agua entonces es una condición la segregación espacial está obviamente como ya lo mencionamos relacionada con la falta de abastecimiento de agua pero también son estas colonias las colonias zonas altas las colonias pobres las que tienen los mayores índices y el mayor número de casos de COVID por habitante en la actualidad dentro de esta pandemia en la ciudad de México al hacer una ver si están autocorrelaciones si hay una autocorrelación espacial en el abastecimiento de agua en el ámbito de agua y ya después queremos saber qué pasa pues parece que sí hay o sea al sacar la aire morán el que uno nos dice que hay una correlación o una autocorrelación espacial perfecta cero que hay un patrón aleatorio o menos uno que hubiera una dispersión perfecta aquí parece que hay cierta autocorrelación espacial en el abastecimiento de agua pues tenemos un valor de 0.57 en la aire morán lo cual nos dice sí parece que se tienden a agrupar o hay una agrupación en los municipios que se ubican geográficamente que están correlaciones los que tienen la menor dotación real de agua en el ámbito metropolitano con los más ricos y los que tienen en el recibir el agua potable y más o menos aquí se observan las zonas que hay una autocorrelación entre los municipios muy bajos y los que tienen correlación muy alta el número de observaciones es muy bajo pero al menos nos da una idea de que debemos de explorar por ahí de que tendremos que discutir cómo se operan y cómo estamos distribuyendo el agua potable en México a manera de reflexión y esto lo quiero quedar con ustedes voy a dejar de compartir la presentación en unos minutos las reflexiones las voy a decir más de manera personal la estuve mucho pensando cuál es y es difícil no hacer esa reflexión colectiva entre todos o con ustedes es uno cuando hablamos de repensar la ciudad en este seminario temático al que agradezco mucho a los amigos de Ecuador por la invitación a la hora de repensar la ciudad me hubiera gustado repensarla o que pudiéramos estar hablando en nuestro contexto latinoamericano como la están repensando a veces en Corea en Corea del Sur o como están repensándola en algunas ciudades chinas que son inversiones multimillonarias y de que de repente aparecieron 15 líneas de transporte subterráneo y de que construyen una ciudad ex novo en el sur de China para 25 millones de habitantes y ponen 100 empresas y hay una empresa de globales y hacen nuevos puertos y nuevos sistemas telemáticos y nuevas redes computarizadas y empiezan a hablar de smart cities smart homes y de infraestructuras verdes y vamos a hablar de paneles solares y vamos a hablar de nuevas infraestructuras y vamos a hablar de nuevas aproximaciones a la ciudad a mí me gustaría reflexionar que si tenemos que repensar la ciudad latinoamericana y repensar nuestros espacios después de esta pandemia después de nuestros muertos después de los retos a los que nos hemos enfrentado es de que la repensemos en solucionar lo más básico que es estas infraestructuras urbanas básicas estos soportes materiales estas condiciones generales de la producción que permitirían si fuera más equitativo si fuera menos desigual si fuera una dotación más homogénea que si hubiera una dotación más homogénea en las ciudades que al menos tengamos un acceso más equitativo a los servicios públicos dos si bien este es un trabajo que apenas se está explorando que estamos explorando algunas hipótesis que estamos tratando de averiguar de si este que está pasando bueno en un país en el que el principal mensaje es lávate las manos y que tendremos que regresar un momento a una reapertura gradual de los espacios escolares y de los centros públicos y los centros de trabajo pues algo tan básico como que a estos no les falte agua si queremos el drenaje en nuestras ciudades pues funciona también con agua potable en las ciudades modernas en los edificios uno va al WC y pues hace su uso de agua potable para las excretas por ejemplo y se ha demostrado en algunos papers académicos que es un foco de contagio importante por ejemplo el de las aguas hervidas ¿qué pasa cuando no tiene la gente la posibilidad de evacuar adecuadamente de edificios de ciertas zonas de la ciudad estas aguas hervidas? ¿qué pasa si a la gente se le dice lávate las manos pero no tiene con qué lavárselas y cuando el alcohol gel es una mercancía que hay que comprar ¿qué sucede cuando para desinfectar los alimentos pues hay que lavarlos y no tienes agua para lavar de manera adecuada los alimentos y tienes que tener agua almacenada en algún recipiente de manera temporal en todas estas zonas altas de la ciudad entonces yo creo que son preguntas y esta pequeña exposición la hago más a manera de reflexión para que todos reflexionemos si un servicio elemental básico no estoy no he hablado ni de causalidad ni de que esté ni de que haya una asociación estadística significativa entre la carencia de agua potable con la la epidemia de COVID con el número de personas que se están enfermando o por donde se enfermando o por grupo social o este por estrato socioeconómico no simplemente estamos diciendo de que por un lado y eso ya nos quedará después hacer una investigación a fondo una investigación de carácter etnográfico y sociológico dentro de la sociología urbana y dentro de todo lo que son los estudios urbanos de ver la gente cómo vivió esta pandemia cuántas veces tuvo agua cómo pudo desinfectar sus alimentos cómo pudo satisfacer sus necesidades más básicas entonces ese repensar la ciudad ese hablar y de estas infraestructuras complejas nos obliga a discutir la manera en que hemos tratado de abastecernos no solamente de redes las zonas de la ciudad la alcaldía con el mayor número de kilómetros de redes es la ciudad es la zona que menos dotación por habitantes de dotación diaria de agua tiene la delegación de la alcaldía de Iztapalapa en la ciudad de México en el oriente que es una zona muy densa con redes importantes pero a las que no llega el vital líquido también no sólo pensar en las redes sino en una distribución equitativa de las redes en el agua se ve más que a diferencia de tener la red eléctrica o tener la red telemática o tener la red teléfono que pues uno por lo general descuelga el teléfono y suena o te conectas en el celular y hay una red 3G o 4G o 5G o este la red eléctrica pues por lo menos pasa el fluido eléctrico de manera general por estas redes en el agua no podemos tener las redes pero muchas veces se encuentra vacía y ese es un gran problema sanitario en esta vuelta casi a esa sanidad o esa importancia de la sanidad que se daba en el siglo XIX y pues este de mi parte son las mejores reflexiones y espero sus comentarios y muchas gracias Jaime por la invitación muchísimas gracias Armando por esta interesantísima exposición antes de empezar el debate los comentarios en fin antes de abrir esta segunda fase tan solo quiero advertirles a los participantes que pueden utilizar el icono que tiene el monigote con el bracito arriba para poder solicitar la palabra y así poder activar sus micrófonos y que puedan interactuar con nosotros bueno muchísimas gracias Armando por esta diríamos impecable presentación de lo que es el colosal sistema hidráulico de Ciudad de México y de cómo tan pedagógicamente tú has ido desglosando este objeto que para ti como investigador es un objeto de estudio lo conoces también con tanto detalle que en realidad da gusto diríamos escuchar ese análisis sobre la evolución histórica que haces del sistema hidráulico dentro de la Ciudad de México y entenderla también a la Ciudad de México desde el agua como también explicas las diferentes edificaciones sus tipologías tan complejas incluso hasta para ponerlas en un cuadro en donde tú sistematizas tan bien y dejas tan claro no solamente la base material la constitución de esa base material hidráulica en la ciudad sino también todos los sistemas que operan en función de ella incluido el financiamiento y la administración de este financiamiento dentro del sistema creo que ha sido una exposición bastante completa de lo que es de lo que significa la importancia del sistema hidráulico como una condición general de la producción en Ciudad de México y abre diríamos un paraguas como para que podamos conversar en torno a él bueno yo aquí me detengo voy igual haciendo comentarios para darle el paso a Jorge Alberto Ramírez hace un momento estaba solicitando la palabra y también a Alejandro que estaban solicitando la palabra Carmen Ledo desde Cochabamba dice agradece la exposición se parecen tanto nuestros países México y Bolivia es impresionante cuanta similaridad existe con la emblemática Cochabamba que fue centro de la guerra del agua en los años 2000 el COVID-19 demostró el abandono histórico de los más pobres que lucharon que no tenían y aún no tienen acceso bueno aquí está Jorge Alberto Ramírez dice me presento soy titular del estudio jurídico mi pregunta es en el estado de Morales de Morelos es mexicano pero también el abastecimiento de agua no está concesionado incluso durante un mes nos quedamos sin la proporción provisión debe ser del mismo en la colonia Morelos Chamilpa entre varios argumentos pues son la falla de la infraestructura para proporcionar dicho servicio y otro como es un hecho de conocimiento público la deuda que tiene el ayuntamiento específicamente del municipio de Cuernavaca con la Comisión Federal de Electricidad bueno esa podría ser una primera un primer comentario ante el cual puedas reaccionar Armando mientras recogemos también preguntas de Facebook y de Twitter así que adelante no claro que sí este Jaime efectivamente no no hay no la operación es muy desigual no en todos lados está concesionado no porque esté concesionado es mejor al contrario en las gran parte de los estudios en todo el mundo que habla de que se han remunicipalizado los servicios de agua potable no París Hamilton en Canadá este no me acuerdo varios ejemplos incluso en el en el continente africano que han remunicipalizado sus servicios de agua potable porque se dieron cuenta de las contradicciones gigantescas que hay en este que se privatice algo que es un derecho humano básico como si hoy se nos ocurre decir sí vamos a privatizar el sistema de salud en medio de una pandemia ¿cómo creen? el agua potable es un derecho humano básico y efectivamente los municipios enfrentan retos muy importantes enfrentan retos de gestión gigantesca tanto del expertise que debe tener como el personal técnico como de la renovación periódica que se le debe dar a las redes las redes se deprecian en un periodo de entre 30 y 40 años tienes que sustituir prácticamente de manera nueva gran parte de la agua potable y cuando vemos la antigüedad de las redes de agua potable y de saneamiento en gran parte de nuestras ciudades en todo el subcontinente latinoamericano son redes de 40 50 60 80 100 años de antigüedad y con los consiguientes problemas de las fugas en México de todo el caudal abastecido en la ciudad de México se estima en entre 40 y 45% las pérdidas de agua a través de las redes esta agua se vuelve a infiltrar en el caso de la ciudad de México al subsuelo un sistema eficiente de abastecimiento de agua potable se considera que es altamente eficiente que es los mejores sistemas del mundo cuando tiene pérdidas cercanas al 15% nada más de las redes de agua potable aquí tenemos problemas obviamente de redes de que no le invertimos lo que se requiere de que no de que no nos alcance el dinero para sustituir las redes que se rompen y además de eso que tenemos que reabastecer de agua potable y se debe ser público y debe estar en algún periódico cuando era subsecretario hice una visita a Acapulco uno de los principales destinos turísticos de México con la directora general de la Comisión Nacional de Agua Potable una académica y una persona de primera y de las personas más comprometidas con el tema de agua en México y visitamos una solamente una zona en la que no tenía agua alrededor de manera regular alrededor de medio millón de habitantes en la zona de Acapulco en las zonas altas de la montaña y que se abastecen acarreando aguas en cubetas desde los veneros y manantiales en las partes altas de las montañas alrededor de este destino turístico de playa entonces preguntamos ¿y qué se requiere aquí? no es que nos surge hacer un colector de agua potable ¿y cuánto cuesta el colector? la inversión inicial lo que nos surge son 300 millones de pesos son 15 millones de dólares entonces así desembolsar 15 millones de dólares de la nada pues para un municipio es casi imposible con las finanzas municipales centralizadas como ocurre en todos nuestros países latinoamericanos las pequeñas municipales o municipales grandes no tienen esos márgenes de maniobra para enterrar en un colector 15 millones de dólares y además ahí viene un problema de economía política que era de lo que platicaba ahí y que nos sirve esta reflexión desde Morelos muchas veces a la clase política de cualquier signo pues prefiere que las obras y que lo que van a inaugurarse vean prefieren invertir en el hospital en los edificios en los parques en las ciclovías ahora que están de moda las ciclovías en toda Latinoamérica en las ciclovías pero se nos olvida a veces invertir en estas infraestructuras y ha pasado que les dices no pero lo que hace falta es que tengan agua ¿cómo vas a hacer un parque? ¿cómo vas a hacer una escuela? ¿cómo vas a hacer un gimnasio? y no tienen agua potable entonces tamaño es la pregunta creo León tiene por acá levanta la mano sí efectivamente aquí habilitamos a León León adelante por favor hola ¿sí me escucha? perfecto adelante ah ok solamente quiero hacer unos tres comentarios creo yo soy estudiante del instituto politécnico nacional y mi proyecto de investigación trata sobre tratamiento de aguas con los activados es una de las pues instalaciones que comúnmente se utiliza para pues recircular agua en los sistemas de agua pues para sanearla sin embargo yo he notado pues a través de investigación y pues personalmente que estas estas instalaciones están casi completamente abandonadas la gran mayoría de ellas por ejemplo en el cerro de la estrella aquí en la ciudad de México hay una unas instalaciones de tratamiento con lodos que llevan años abandonadas no hay nadie asignado a ellas y solamente están pues probablemente causando varias de esas pérdidas que usted menciona del 45% mi principal duda es se le ocurre precisamente por qué se abandonaron tan yo diría catastróficamente estas instalaciones es realmente pues no sé inaudito no creo que sea algo normal ocurre yo coincido contigo y yo creo que la pregunta es muy pertinente muy pertinente porque todo el agua que tienes de alguna manera tienes que expulsar y en la actualidad lo que si buscamos ciudades más resilientes y más sustentables es rehusar tratar todo lo que se pueda consumir con menores caudales y tener sistemas de tratamiento de agua es básico es parte de esta infraestructura urbana básica ocurre a nivel federal a nivel estatal y a nivel municipal en todo el país el abandono de las plantas de tratamiento de agua potable uno en muchas ocasiones los municipios los ayuntamientos no tienen el dinero para pagar la energía eléctrica que requieren estas plantas de tratamiento los sistemas de bombeo y las máquinas con las que operan las plantas de tratamiento consumen mucha energía eléctrica y cuando les preguntas a los ayuntamientos por qué no las están operando es porque el consumo de energía eléctrica es muy alto y las finanzas municipales en muchas ocasiones no les permite pagar y continuar pagando para que sigan operando esas plantas en otro segundo momento estas plantas también requieren de tener vigilancia de tener seguridad y son muchas veces saqueadas unas veces que son saqueadas y que son vandalizadas por la delincuencia organizada o porque se roban la maquinaria porque se roban los equipos se roban los equipos de bombeo que ocurre en todo el país he visitado decenas de plantas de bombeo y de plantas de tratamiento que fueron vandalizadas y saqueadas para venderlas por fierro ante la pobreza y ante la delincuencia de nuestras ciudades no tienen el dinero suficiente en muchas ocasiones estos municipios para volverlas a poner en condiciones óptimas para seguir operando y el tercero el mantenimiento o sea una cosa invertir en obras tener presupuestos de inversión muy alto y presumir que se invirtió en obras lo interesante dentro económicamente y socialmente es cómo garantizas que una vez que estos municipios los ayuntamientos los gobiernos estatales encargados de operar plantas de tratamiento sistemas de abastecimiento tengan los recursos suficientes para operarlas y ahí ese es el gran reto en las ciudades latinoamericanas necesitas los recursos suficientes para operar de manera adecuada estas estas infraestructuras si no tienen los recursos los ingresos si no hay un cobro adecuado de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de cada una de las personas que puedan aportar sea la recaudación impositiva a un sistema impositivo verdaderamente progresivo en nuestros países pues nos vamos a enfrentar al reto de que no se pueden financiar bien el mantenimiento y la operación que es muy costoso de estas grandes infraestructuras una cosa invertir en construirlas pero requieres casi una cantidad igual para estarlas operando en el tiempo y es no solamente consumo de energía eléctrica sino materiales suministros personal capacitado entonces cuando hablamos en la ciudad de México casi por una tercera parte que se invierte requieres dos terceras partes para la operación y mantenimiento y cuando esas finanzas te fallan este y no hablo de este gobierno ni hablo del gobierno actual sino es un proceso histórico que ocurre en toda Latinoamérica es cuando tenemos esos retos de abandono de estas infraestructuras super gracias León mira aquí hay una pregunta bien interesante dice ¿a quién más sirve la infraestructura de abastecimiento de agua potable? ¿al proceso productivo empresarial o a la población diciendo que no solamente hace alusión a Ciudad de México porque Valeria de la red Civitica está canquito entonces creo que esta pregunta es importante también Claudio Daniel Pacheco hace varias preguntas dice ¿qué considera debería hacerse con la normatividad mexicana en materia de agua? ¿debe reformarse? en este sentido ¿considera que la asignación de concesiones de agua son un tanto un tema de discreción debe ser? bueno y aquí yo Armando también quiero solicitarte tu comentario porque me pareció bien interesante entender en tu explicación en tu exposición este contraste que tú planteas entre la importancia económica que tiene el sistema hidráulico de la Ciudad de México la necesidad que tiene la metrópoli de contar con esta infraestructura pero al mismo tiempo este contraste que la misma ciudad provoca porque objetiviza mercantilizar el agua y también utiliza diríamos discursos como el de la sustentabilidad como el de guardar los recursos para futuras generaciones en pro de esta mercantilización entonces puedes comentar este contraste entre la importancia económica del sistema hidráulico de la Ciudad de México la necesidad que la ciudad tiene de este sistema infraestructural y al mismo tiempo el planteamiento que pueden hacer varios gobiernos de tu ciudad en mercantilizar no solamente el servicio del agua sino el agua como tal y creo que con esto vamos a cerrar adelante Armando son tres preguntotas voy a tratar de lo que pueda más o menos contestar son preguntas muy importantes la de Valeria se me hace esencial funciona a los dos o sea funciona a la reproducción social la reproducción de la fuerza de trabajo de la gente de la población para satisfacer sus necesidades básicas en este sentido el 77% del agua es de uso doméstico en la Ciudad de México y supongo que en porcentajes similares estarán en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas pero también la usan todos los servicios públicos la usan los hospitales la usan las empresas entonces ha ocurrido que muchos países latinoamericanos en México ha habido casos durante los 90 se hizo una nueva zona un centro de negocios que fue la zona de Santa Fe el barrio de Santa Fe en la zona poniente de la Ciudad de México hay empresas que han abandonado Santa Fe y se han regresado a la zona central de la Ciudad de México por el abastecimiento de agua porque en Santa Fe no era regular ahora esos centros de trabajo pues ahí trabaja la gente ahí tiene sus fuentes de empleo entonces es parte de todo el sistema reproductivo de la urbe entonces si bien si hacen uso de las empresas capitales bueno que paguen las empresas lo justo por tener un servicio de agua adecuado y los gobiernos es garantizar la garantizar obviamente el cumplimiento de este derecho del acceso a este derecho humano de agua en cuestión de la mercantilización de esta tensión que existe entre mercantilización sustentabilidad yo creo que ese es todo un tema que nos llevaría a hablar de un proceso histórico en México comienza a venderse de manera exponencial o incrementarse el consumo exponencial de agua potable embotellada a partir de los sismos de 1985 que se rompen muchas tuberías de agua potable en la ciudad y que después quedó en el colectivo en el imaginario y en muchas ocasiones era ser acierto de que el agua que te llegaba a través de las redes no era de calidad entonces la gente en vez de tomar agua de la canilla de la llave de abastecimiento de agua compraba el agua embotellada se sigue comprando agua embotellada en la ciudad de México ¿qué ha ocurrido? la calidad se ha incrementado en muchas zonas de la ciudad la calidad del agua es todavía un tema mucho más importante más profundo del que debemos hablar muchas veces el agua embotellada no es de la calidad suficiente que debería ser hay más a veces contaminantes químicos y orgánicos en agua embotellada que en el agua que recibe uno de la canilla de las tuberías en París el agua hay bebederos públicos por toda la ciudad de París y lo ve uno en los programas de televisión en documentales especiales sobre el agua de París y quisiéramos tener sus sistemas de abastecimiento de agua en todas las ciudades latinoamericanas y los barrios pobres ¿cuál es el? porque aquí es tan desigual hay veces que las redes están completamente vacías y que cuando abren pues salen los lodos y salen los sedimentos que se acumularon en las redes mientras estuvieron vacías entonces ¿cómo le vas a decir a la gente no mira ya tienes agua pero tienes que garantizar agua de calidad ¿no? entonces es una tensión importante y por el otro lado yo creo que sí hay gobiernos latinoamericanos sí hay alcaldes en nuestras ciudades sí hay organizaciones y grupos de la sociedad civil que le están apostando a formas alternativas que también te llevan a desmercantilizar el agua a la cosecha del agua de lluvia cuando se puede en zonas con alta precipitación pluvial al tener tus propios sistemas de captación ¿no? a sistemas de drenaje alternativo que no requieran de estas grandes infraestructuras para los sistemas de drenaje en las ciudades y que yo creo que es una forma en la que hay que irle apostando de manera incremental en los países latinoamericanos en nuestras ciudades ¿no? a sistemas alternativos pero sin descuidar lo que es garantizar que en todo momento o sea porque también este proceso de hacerlo individual y una responsabilidad individual puede hacer que el Estado la colectividad que debe representar el Estado se desentienda de la dotación de estos servicios básicos de estas infraestructuras básicas ¿no? en este lado hablando por último con este cierro de las concesiones de agua en México se pueden otorgar estas concesiones al igual que yo creo que en muchos de nuestros países pues hay concesiones de agua para uso industrial concesiones de agua para la minería hay concesiones de agua para la agricultura que consume muchísima agua el 70% del agua explotada en México se consume por el sector agrícola este todas esas concesiones deben ser transparentes y debemos estar informados todos y las concesiones obviamente no deben de exceder a veces las capacidades de carga que tenemos en México de ahí vienen si no cuidamos esos aspectos de economía política de esos aspectos políticos sociales de ahí vienen los conflictos por el agua ayer hubo dos muertos en México hablando de estos temas en una protesta por el trasvase de agua que México tiene en el tratado México-Estados Unidos desde la década de los 40 porque tenemos que regresar agua captada en ciertas presas en México a los Estados Unidos al río Bravo que es la frontera entre México y Estados Unidos hubo protestas porque México está transfiriendo agua de estas presas y los agricultores dicen nos vamos a quedar sin agua si hay conflictos y guerras en el futuro además de la pandemia por la que estamos atravesando es el futuro del agua en las ciudades latinoamericanas entonces esos conflictos son precisamente porque todos estos procesos deben de ser transparentes yo creo que deben de ser desde abajo lo local muy en lo local a nivel barrial a nivel de manzana a nivel de cuadra de manzana de barrio ahí es donde primero tenemos que resolver que el barrio tenga agua adecuadamente y de ahí empezar una construcción colectiva en el que no puede no estar involucrada la sociedad en el que deben de estar involucrados estos sectores altamente técnicos y en el que debe de haber además de todo esto la participación y la voluntad de los actores privados de los gobiernos de los gobiernos federales estatales municipales de los gobiernos subnacionales en nuestros países y entender que todos tenemos que aportar con algo en la época prehispánica en el virreinato era con trabajo colectivo en esta ocasión pues con nuestra con la capacidad que tenga cada uno de los habitantes y que no tienen capacidad de aportar de todos modos es una obligación de los estados y una obligación solidaria de garantizarles el acceso a este elemento vital es un derecho humano básico y de mi parte es todo lo que viene esta reflexión que interesante Armando muchísimas gracias aquí ya para cerrar tan solo decir en términos concluyentes que nos invitas mucho a revisar a cuestionar los actuales modelos de explotación de los recursos hídricos que existen en nuestras ciudades independientemente del tamaño que ellas o del espacio que ellas ocupen en el territorio es indispensable es muy necesario revisar estos modelos de explotación de nuestros recursos hídricos y particularmente en nuestras ciudades que tienen aparatajes jurídicos normativas a veces tan endebles y por otro lado también en términos concluyentes nos invitas mucho a pensar cómo el sistema cómo la red hidráulica en las ciudades es quizá dentro de la evolución y de la historia de estas la condición general de la producción más importante entonces creo que todos estos análisis tan detallados tan interesantes tan sustanciosos para la discusión en los estudios urbanos que tú nos presentas abre un sinnúmero de inquietudes en Cochabamba en Asunción en Ciudad de Panamá desde donde se han conectado para que podamos comprender la importancia del agua y de este fenómeno de hidráulización territorial en los estudios de la ciencia urbana regional y metropolitana muchísimas gracias Armando por tan excelente charla un abrazo grande desde Ecuador gracias a nombre de la red CVTIC de PolistIC y de Flaxo Ecuador y hasta un nuevo encuentro el gusto fue mío un abrazo gracias bueno y a los participantes tan solo invitarles este próximo lunes 14 a partir de las 11 de la mañana tenemos un nuevo evento llamado Repensando el Centro Histórico de Quito a 42 años de su declaratoria como patrimonio con Alfredo Santillán Lucía Durán Eduardo Kingman Fernando Carrión María Isabel Camignani y Modera Paulina Cepeda y luego el jueves tenemos el tercer seminario temático de este primer seminario temático internacional infraestructuras urbanas con Carla Hermida la vicepresidenta de la red CVTIC profesora de la Universidad de la SUAI quien nos propone discutir las infraestructuras de movilidad en el contexto del COVID-19 oportunidades y riesgos con estas dos inveticiones entonces nos vemos en lunes 14 y el jueves 17 muchas gracias a todos buen descanso y hasta el próximo lunes gracias a todos gracias a todos